¿Que no te das cuenta? ¡El cielo nunca te escuchará! No me escucharon a mí, y te aseguro que a ti tampoco. ¡No puedes asegurar eso, papá! ¡Estoy seguro! Tú no has de saber que ya viví esta situación. Por mis sueños quise luchar. Y al final, yo me pude levantar, como lo hace siempre un soñador. No hay nada igual, no hay nada igual, yo juro protegerte. No hay nada igual. Papá, no tienes que protegerme esta vez. No quiero que ellos te destruyan como lo hicieron conmigo. Papá. Un tiempo atrás, yo no sabía nada de ti. Pequeña me sentí, pero con tus cuentos siempre era feliz. Y así, oyendo con pasión, me imaginaba que los protagonizaba yo. Y al final, fuiste tú mi inspiración. Te convertiste en héroe para mí. Por mí, por mi pueblo, yo lo salvaré. Muero por saber de ti aún más. Yo lo deseo, es el mismo modo. En ti veo algo similar. Hacaste un tiempo. Cuando lo siento. Solo deseo nuestro nuevo comienzo. Nos lo merecemos, no nos separaremos. Pues al final, yo te elijo sin dudar. Te acompañaré como nadie lo hará. Buena suerte, amor.